Votaron más de 8 millones de personas, Gabriel. Una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia. Usted fue parte de eso. Los felicito. Muchas gracias, presidente. Es un honor para mí poder hablar con usted y por este medio también dirigirme a todos los chilenos y chilenas que en este momento nos están escuchando. Y quiero que sepa usted y sepa nuestra gente que voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este temendo desafío y de que nuestro país saca lo mejor de sí cuando nos unimos. Cuando nos unimos en pos de los grandes desafíos y ahí esa va a ser mi línea de acción. Y le agradezco también el llamado. Me parece importante respetar las tradiciones republicanas. Recibí también el llamado del candidato José Antonio Kast, cosa que me parece que habla muy bien de Chile, habla muy bien de nuestra democracia y es algo que tenemos que mantener y reforzar y cuidar entre todos y todas. Gabriel, comparto plenamente sus palabras y la historia nos ha enseñado que cuando recorremos los caminos de la unidad, de la paz, los caminos del diálogo, de la colaboración y de los acuerdos, a Chile y a los chilenos les va bien. Cuando nos dividimos en guerras practicidas entre nosotros mismos, las cosas siempre terminan mal. Así que quiero decirle que todo Chile espera, los que votaron por usted y los que votaron por José Antonio Kast, todos esperamos que tenga un muy buen gobierno para Chile y para los chilenos. Yo estoy seguro que usted va a entregar lo mejor de sí mismo y cuando uno se sienta en el sillón de O'Higgins, la verdad es que uno siente una gran responsabilidad, es un gran honor y una gran responsabilidad. A usted le va a tocar asumir ese honor y esa responsabilidad a partir del 11 de marzo y va a contar con nuestra total y contributiva colaboración. Yo voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes votaron por mí, de quienes no lo hicieron, de quienes no fueron a votar, porque creo que es importante en este momento que desde la primera magistratura seamos capaces de buscar interpretar a todo Chile. Y para eso también hay que entender que los acuerdos tienen que ser con la gente, tienen que ser con los chilenos y chilenas y no solamente entre cuatro paredes y a eso nos vamos a dedicar con mucho esfuerzo recorriendo el país. Muchas gracias, presidente, por la llamada, que viva las instituciones republicanas y que viva Chile. Oiga, usted, Gabriel, va a ser uno de los presidentes más jóvenes de los últimos tiempos y uno siempre tiene que saber combinar la fuerza, el idealismo, el espíritu de la juventud con la prudencia, la experiencia de las canas. Así que quiero invitarlo mañana a que tengamos una redonda de trabajo para que podamos conversar sobre temas muy importantes para Chile. Por supuesto que nos reuniremos, presidente, mucho que hacer en este proceso de transición, que sea de manera limpia, respetuosa para todos y por el bienestar de los chilenos. Así que ahí voy a estar para poder trabajar por nuestro pueblo de Chile. Un abrazo. Finalmente, sí, algo que le digo a los presidentes electos en muchas partes del mundo, de que aproveche muy bien este tiempo entre hoy día y el 11 de marzo, porque van a ser los mejores días. Gobernar es muy difícil y usted lo sabe. Y sáquese una foto cuando entra la moneda y sáquese una cuando salga para que vea que este es un trabajo duro y difícil, pero que vale la pena y es maravilloso. Lo sé, espero que lo hagamos mejor. Vamos a dar lo mejor de lo nuestro. Saludos. Gracias, Gabriel.